En todo un acontecimiento se convirtió la aprobación del proyecto de acuerdo que busca la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio. En los diferentes medios de televisión y prensa de Antioquia y Colombia se dio a conocer esta información, que para muchos sin duda es una excelente noticia. Es un paso más a la defensa de este territorio, un grito a los entes nacionales de que acá no se quiere minería, de que acá no es viable hacer minería. Y digamos que es como un escalón más que se sube de muchos que faltan. Yo estoy de acuerdo, porque primero debemos proteger nuestro patrimonio más importante que es el territorio, la tierra, la que nos produce, la que nos da el aire. Varios fines plantea esta iniciativa, pero principalmente la de blindar a Urrao de la minería a gran escala, además de promover la conservación y educación de los recursos medioambientales. Pero lo que nosotros pretendemos en este acuerdo literalmente es proteger el territorio de la gran minería y la mediana minería, porque eso es destructivo y sabemos que los pueblos que han tenido esta minería a la larga no son tan beneficiados. ¿Qué lo hacemos? Pues es evidente la riqueza que tiene Urrao en recursos naturales, la cantidad de selva que tenemos acá en el Chocobio geográfico, el Páramo del Sol. Lo han hecho otros municipios que no tienen tanta riqueza ecológica como nosotros, por lógica nosotros lo debemos de hacer. El municipio de Urrao genera mucha importancia a nivel nacional y mundial porque se ubica el complejo de Páramo Frontín Urrao y esa importancia reviste en la cantidad de especies de flora y fauna que tienen, algunas que son endémicas. La última instancia de este proyecto es la sanción por parte del alcalde municipal y la jurídica. Recordemos que en varios municipios como Jericó o Támesis esta propuesta ya había sido presentada y aprobada. Solo en Caicedo en los últimos días el consejo le dio luz verde, pero el mandatario local le dio la negativa.